Enemigo en la calle, llueve en bala, no me hables como yo Si vos nunca viste caras, ellos dicen ser bandidos Pero son puras malas, ya quieren tener to' lo mío Y sus peladas me resbalan Enemigo en la calle, llueve en bala, no me hables como yo Si vos nunca viste caras, ellos dicen ser bandidos Pero son puras malas, ya quieren tener to' lo mío Y sus peladas me resbalan Enemigo, yo llame con un chaleco o antibalas Yo sí tengo a mi hermano que apuntan y disparan Tú sí sabes la que hay de la paz Yo soy la paga y las pelas que a mí me tiran Ni un pelo me para Yo digo rooty con la nave sota, los míos esperando que el problema explota Mucha amistad de la mayoría rota, ellos no confío en ustedes porque la envidia les brota Y demás me tienen porque ando bien, billetes se cuentan todos de 20 En la nave ando, tú sabes quién es quién Y el 20, 20 yo ya lo robé De los menores pa' todos los cantos, los tracos, los R, está listo pa' verte Andamos nocivos, haciendo artes y los envidiosos pa' ya no secarse Y la libertad pa' todos mis hermanos, aquí el que sabe, nos metimos manos No le quitamos las gemas de guantatano y siempre ha volado nunca ando, ¿sabes? Enemigos en la calle llueven balas, no me hables como ellos Si vos nunca diste caras, ellos dicen ser bandidos Pero son puras malas, ya quieren tener to' lo mío Y su pela me rebalan Y pa' acá, yo te iré chamán pa' la pelar Y de frente ya no pasa na', con una amiga sinia genia Que no te da, te tiran la mala cuando ven progreso Envidiando lo tuyo, que no le da el fuesco, no piensas más allá Estoy con esfuerzo, salud pa' los míos, libertad pa' los precios En el sector yo guerré, chanté mi respeto En la calle me paqué, ahora llegó mi momento Canciones, misiones, balas, explosiones, acción y también decisiones Consecuencia por montones, nacido en la calle, crío en poblaciones Nere de barriotones, nací con cojones Si quieren guerra, tenemos municiones Palos míos, bendiciones, andamos en la calle con todos los menores Ya, municiones tenemos de más Tenemos efectivos pa' gastar A tu gata la vamos a robar Enemigos en la calle, llueven balas, no me hables como vivo Si vos nunca diste cara, ellos dicen ser bandidos Pero son puras malas, ya quieren tener todo lo mío Y sus pelas me resbalan Tú sí sabes la que hay, tú sí sabes la que hay Bicholín corregible, powerful incorpore Yeah Chuki, chuki, chukindica Oye Dímelo, Pablo Antonio Tú aunque el demonio Naciones que enamoras Díselo, guito Dímelo, daco Pasivo, family Pasivo, niños Por siempre Chuki, chukindica Las Alcadrianas Pero hay receta, la cara o la historia No, 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 no ¡Ay, por siempre! ¡Ay, por siempre!